Música Bueno brothers, hoy nos hemos venido a hacer algo de una vía ferrata o no sé qué historia, ¿sabes? Hemos dejado la moto pero las cosas de riesgo nos molan, ¿vale? Y vamos a subir por unas hierracillas por la pared y nos hemos traído un pequeño paquetillo y a ver si lo podamos volar. Así que vamos para arriba. Llevamos una doble y una simple cada uno. Vía cerrada de Mucrín. Obligatorio disparar de seguro. No sé dónde está nuestro seguro, ¿eh? No pasa nada, si no nos vamos a caer. Bueno, recomendaciones por la estancia de la naturaleza, sí. Bueno, 112. Ya sabemos qué tenemos que llamar. Es lo que vemos al principio, pero luego hay que subir por aquí. Esta es la travesía horizontal que están haciendo ellos ahora mismo, ¿no? Ahí, ahí. Tienes un puente. ¿Dónde están? La travesía horizontal y el otro puente. ¿Están ahí, tío? Tienes un puente aquí, la horizontal y el otro puente ahí. ¿Cómo de qué? ¿Cómo la líes? ¿Eh? La líes te mato. Yo me ato a ti y ya está. ¿Cómo estás? ¿Yo puedo ir sin engancharme? Voy a hacer a la ferrata sin engancharme. De verdad. Sin engancharme a ningún acero, ¿vale? ¿Qué te has enganchado? ¿E uno o dos? No, no, pero el otro ya. Voy a enganchar los dos que te voy a dar una pata que te va a entrar. ¿Cómo está uno y ya estáis pasándome a otro? Que no, que tengo que ir a los dos enganchado. Están los dos, mira. Que me va, que me va, que me va, eh. Están los dos. Me va, que me va, que me va a dar una pata. Eh, que están los dos. Eh. No sé si yo voy a poder hacerlo, eh. Ve pidiendo el equipo de rescate, eh. Sí, claro. Encima está lleno... ¿No quieres el helicóptero? Yo quiero que venga un helicóptero a por mí. Suele que pasar de uno en uno, ¿no? Sí. Escúchame, ven, ven aquí. Ahí arriba los dos. Y el corto ahí, ¿no? Y el corto, no. El corto, si no te ves seguro y quieres ir cambiando. Así me ha ido a mirar. Tú te lo pones, ¿no? Yo no me lo pongo. Yo me lo pongo ahora para engancharte todo. Pero que si quieres te lo pones, eh. Entonces ya te lo tienes que ir cambiando con los otros. ¿Vale? Si lo puedo hacer sin manos, ¿eh? ¿Podemos pasar los dos o pasa primero uno? Espérate, paso primero yo. Está tiquito, cabrón. Si lo haces sin manos, enganchete de la baja. Hombre, sin manos no puedo. Tendré que sujetarme con manos, ¿no? ¿Ready? Espérate, voy a ponerme... Pasamos al primer puente. Esto va... La verdad que te da un gusanillo en la barriga, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca el siguiente puente. Dicen que es el puente mono o no sé qué historias, ¿no? Marta. Algo de eso. El de antes era el puente tibetano. Este es el puente mono. Y este puente se ve más inestable en la palabra, ¿eh? Esperemos sobrevivir. Bueno, pues hemos llegado a la tirolina, ¿vale? Dicen que es lo más molón de la ruta, ¿sabes? A mí lo que más ha molado ha sido volar el dron, la verdad, por aquí. Vamos a ver si... No me estrelló mucho, quise que las poleas son rápidas. Ahí vamos. Mamma mía lo que hay enganchado. Dios, aquí da la sombra. ¿Qué me tienes yo primero? ¿Con esto nada más? ¿No? ¿Con esto solamente? Sí. ¿Si se rompe esto qué? Se va a romper, pero tú te crees que esto se va a romper. Ah, tiene el doble, ¿no? Que lleva el tres marquetones enganchados. ¿Se rompe la vaga? Tres cuerdas. Dos poleas, una doble y otra simple. Son las dejadme caer, ¿no? Vamos, ponte ahí que me pase yo para atrás. No te tiras hasta que yo te diga, por Dios, ¿eh? No te quito. Si se han tirado eso... Yo creo que puedo tirarme también. Espérate, espérate. Te lo dejas colgado, ¿no? Te lo voy a grabar. ¿Qué? Te lo voy a grabar. No te pones. Mamma, esto va muy rápido, ¿eh? No me ha sido que le hagas. ¿Eh? Fíjate que se baje, ¿no? Que se baje el tronco, ¿no? Vamos a esperar que se baje, ¿no? Si te vamos a dar llegar, no te preocupes. Si no tenemos prisa. Yo sí estoy preocupado. Escuchadme, si tenéis una polea rápida, por claro, tirad de arriba. Bueno, no sé si la había hecho ya esta. Sí. Tiramos para abajo y se frenó, ¿o qué? Sí, pero así, si te coges de abajo te puedes girar. Yo me cojo arriba de la polea. ¿De la azul o de aquí? De la polea, de la cima. De aquí. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Claro, pues no, hombre. Si veo que me voy a pegar contra la pared, ese hace de 15 días se partió una de las costillas aquí, ¿sabes? La vieja. Se partió las costillas. ¿Qué? Si tiro para abajo, freno. Todo lo tengo aquí. A la tuya. No, 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 al mosquito no. A las cuerdas. Pero si viste que me agarra aquí. No metas la mano. Pero no metas la mano. Aquí, aquí. Ya, ya. Si te vas muy rápido. Partió por delante. ¿Vale? Venga, vale. Los pies por delante. Misión. ¡Ojo! No, no, no. Me ha enganchado perfecto. Me ha enganchado con las piernas, pero no llegaba. Venga, tira. Se la ha enganchado perfecta. ¡Sensación! Hola, hola, hola. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿No te has cagado por ahí con el gano y nada? ¿No? No. No hay con el gano. Bueno, pues nos vamos a ir a la playa. Bueno, vamos a dar una cerveza. Ahí en el pueblo han asumido. Y nos vamos a la playa. Así que, ya sabéis, suscribiros y le dais al botón de like porque no puedo salir en moto. Lo sé. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo por la señorita Marta que nos enseñó una ruta guapa guapa. ¡Suscríbete al canal!